La semana pasada aquí le conté en un acto que es verdaderamente increíble cómo fue profanado el templo, la parroquia de San Martín Obispo en San Martín Texmelucan. Ayer se llevó a cabo algo a lo que la iglesia llamó ceremonia de desagravio en la parroquia de San Martín, que fue vandalizada por un sujeto que se encuentra detenido. Aquí le informé que dañó cinco imágenes que datan del siglo XVII, que intentó robar el dinero de las ofrendas. Durante la Eucaristía, los fieles pidieron perdón por la profanación de este inmueble sagrado y oraron por el arrepentimiento de las personas que cometen actos vandálicos en contra de los bienes de la fe y del patrimonio histórico. Acto que, por cierto, está penado por la ley. Es una desgracia, es una tristeza que no respeten la iglesia de nuestra parroquia, es la que es del Señor. Por las dividelidades y sacrilegios, por los odios y rencores, perdón, perdón, perdón. Por cierto, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encargará de la restauración de las imágenes y de los elementos que fueron dañados en este hecho.